Roger Suidorowicz Tratado Práctico de Medicina y Terapia número 26 Esta observación, que es sin duda prematura en el estado actual de la ciencia, se adapta de diversas maneras a todos los medicamentos piréticos. Y quizá encierre la solución de las dificultades que se experimentan en referir a un estado orgánico o funcional determinado, las variaciones que sufren las secreciones en sus cualidades físicas y en su composición química. Así es como la saliva es algunas veces ácida y el sudor alcalino, lo cual es lo contrario del estado normal. Pero si la piel representando el polo positivo da productos ácidos, y las mucosas funcionando como el polo negativo dan productos alcalinos, no habría inversión de los polos, cambio de electricidad. Cuando los productos sufren una alteración igual, y no podría tenerse a los medicamentos como modificadores de este estado, abandonamos estas ideas al lector sin detenernos más ni volver a reflexionar sobre ellas, aun cuando muchos medicamentos se prestan a hacerlo, así pues, los sudores son siempre ácidos cuando el conjunto de síntomas exige acónito. Los sudores dulzosos y alcalinos no son nunca de su competencia, y corresponden perfectamente a la brionia. Repetidas veces hemos hecho observaciones de este género. Las deyecciones coléricas nos han parecido completamente neutras, y constituyen uno de los más notables caracteres del eléboro blanco. La indicación esencial del acónito se funda en que la afección morbosa que le corresponde, tiene su punto de partida al interior. Que la fiebre exista o no con localización de la inflamación, la pars mandans está siempre en la impresión recibida por los centros nerviosos y transmitida al corazón. Esto es lo que hace tan importante al acónito en casi todas las fiebres, y por lo que tiene el sobrenombre de antiflogístico por excelencia, y esto es lo que le diferencia positivamente de la árnica Madrid-Venezuela-Miami. Roger Sidorowicz 2022 Roger Sidorowicz